¿Qué es el Estatus Nochebuena? Y muchas otras cosas que no voy a delatar, pero por ahí va la línea. Te dejo el Estatus. Deja que te vas a hacer un par de contractiones, es lo que resolvemos. Yo necesito que tan pronto a veces iría. Ustedes bajen. Ok, si vas a hacer... Si vas a hacer... Si vas a hacer... Ok. Ok. Te van a quedar aquí. No se muevan. No hagan ruido. Ok. 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 Gracias por ver el video